Nani Hola Bueno, tu me conocí Y sabí que yo soy así Un poco loco Dejame decirte abiertamente Públicamente en este video Que me perdones Perdóname Por todas las cosas malas que he hecho He hecho cosas feas, horribles Hay algo que me arrepiento mucho Esto es más fuerte y Por eso mismo que yo estoy aquí Y ante todo Chile, todo el mundo Que no me importa Pero toda la gente sabe que te amo Y esta es la prueba Así que aquí en el centro de la ciudad de Arica Con el morro de fondo Mi querido país Chile Y de frente a toda esta gente que me está mirando Te voy a demostrar que te amo Siempre espacito ya Te amo, te amo Y esta es la demostración de que te amo mi amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, en contra del que dirán Pero yo pensé que se iba a tirar pelo Le cuelga tremendo al cartel Diciéndole a Grito Pelado Que está enamorado de ella Yanin, ¿qué pasa? ¿Por qué te asombras con eso? Yo me caso ¡Lo mínimo! ¡No! No, me van a echar Y van a poner un cartel ¿Dónde? Aquí Ahí, hay que poner el cartel Sobre azul Yanin, perdóname No Y te casas ahí ¡Quiénfecito, disculpe! ¡Quiénfe, perdón! ¡Quiénfe! No le quiero pellizcar la uva Javi, perdón Me confundí, Javi, perdón Quiero perderle la manzana Pero espérate Yo quiero escuchar a Bernardita Ruffinelli ¿Qué pasa? Si de verdad Un novio tuyo Un colólogo Lo pinche Lo que sea ¡Pone esto! Y te mando un video A través de Youtube Y lo suyo a Twitter Y tus cuarenta mil No sé cuánto tiene usted Cien mil No sé Seguidores en Twitter dicen A mí me encanta la gente romántica Que hace estas expresiones Espérate La impresiones de amor público Porque en este país Esto de quererse en público Es una chulería Yo lo encuentro espantoso Yo también Eso es culpa de las mujeres Que se crea que es una chulería A mí me gusta Que la gente se exhiba Se besen los paraderos de micro ¿Te gusta? Me gusta Que la gente se toque en público Me gusta Pero es considerado muy ordinario En este país Y yo lo encuentro muy bonito Ok Pero me parece que esta manifestación Es particular A ver Pero 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 me parece que esta manifestación Es particular Creo que él le da Mucho bombo en fiesta En su vida Yo te voy a decir que te amo Y te voy a decir que te amo Y te voy a decir que te amo Y te saque ese cartel ordinario No Es que es como de barra brava Esto es Es que salido No Que hincha esas marcas Que locuitos ¿Qué es esa ordinaria? O sea, si el tipo va, si se da el trabajo de poner a un amigo que le grabe la cuestión, de hacer el backstage, de cómo prepara esto, va a salir con esa sábana usada y escrita con un carbón. ¿Qué es eso? O sea, de verdad, si vamos a querer sorprender a nuestra mujer, póngale su pétalo de rosa. Si va a ser mamón, sea mamón de verdad. Pero si él conoce las películas de Hollywood, ahí está el manual. No estoy de acuerdo. Janine no está de acuerdo. Yo ya estoy de acuerdo a Navemotel. ¿Qué estoy de acuerdo a Navemotel? Cada quien conoce su ganado. Él sabe de dónde coge a la mina. Él dice dónde le pica para rascarle. Y de repente si le llega, con los peluches, los pétalo de rosa, capaz él le termina dando una patada en la pelerra. No me parece que el amor debe tener su cierto...